Que bueno, aprovecho la oportunidad para invitar a los ciudadanos y recordarles que el día 15 de enero es el último día que el Instituto Nacional Electoral podrá hacer algún trámite de actualización, de renovación y de inscripción a los jóvenes que cumplan 18 años al día de las elecciones. Entonces, reiterar una vez más para que la gente vaya a los módulos, tenemos 27 módulos, están ubicados en todo Coahuila, tenemos citas programadas, en fin, entonces están todas las facilidades y los invitamos. Empezamos el 10 de enero con la pre-campaña, que termina por ahí del 18, después viene toda la etapa de inter-campaña para que por ahí del mes de abril empecemos con la campaña electoral. Básicamente así se va a manejar. El espoteo, digamos como ya lo movimos conociendo, con algunos ajustes que ya se comentaban en cuanto a la distribución. Uno de los cambios importantes es que los partidos políticos hoy, sobre todo entre campañas, van a tener más spots que la autoridad electoral. Con la imagen de Marco Gamis para RCG informó, Enrique Hurtado. Se puede representar en la톡 percentual de区 hotmail en extensiones que entidademos en el espacio de los cambios ambientales. Enrique de la atención universitario no hay una longitud de streams que no porque fueron corresponde en el espacio tarde o pero por allí de no. Enrique, a través de la 소� encore en materia de al centro del equipo o insati prazego shooter. Enrique Hurtado, la gente estáidyendo en el espacio de las miles de alumnadohertz en vivo. Gracias.